Vamos a celebrar este lunes, Uriel, así que dinos, ¿qué puede decir tus cartas? ¿Quién gana este lunes? ¿Perú o Australia? Así es, vamos con las lecturas. Perú ya está a un pasito, solo a un partido de poder clasificarse a un mundial nuevamente. Y aquí tenemos un partido difícil. Australia ha demostrado obviamente que era el favorito del partido pasado y tiene una gran defensa y un gran estado físico, pero ya ha sido un conocido de nuestra selección, así que por estadísticas es probable que nosotros seamos ganadores de este partido. Dios mediante. Vamos a hacer enlace nuevamente con Jean Paul desde Barcelona. Ahí está, él nos va a mostrar. Ya está en otro lugar de Barcelona. Vamos a Barcelona. Ahí está, por supuesto, y luego vamos a hablar con Uriel, el guía. Jean Paul, en breve vamos a enlazarnos contigo. Dame un minuto, por favor, porque Perú, Australia, señores, se viene para el repechal. No me falta nada. Uriel, el guía, nos acompaña, Gino. Así es, los peruanos queremos celebrar este lunes, Uriel. Así que dinos, ¿qué pueden decir tus cartas? ¿Quién gana este lunes? ¿Perú o Australia? Así es, vamos con las lecturas el día de hoy. Así como lo reafirmé, sobre todo en mis redes sociales, que Perú, de todas maneras, se iba a enfrentar con Australia. Lo pueden ver en mis redes sociales. Así es, ahora vamos a ver cómo es el partido, Rondón. ¿Qué es lo que me están diciendo las cartas, sobre todo con Australia? Vamos a concentrarnos mucho. Vamos a poner toda la mejor energía el día de hoy. Me sale la carta del avance. Va a ser un partido complicado. Va a haber cierto estrés, cierta situación acá, sobre todo de penas. Pero yo veo aquí en mis cartas, efectivamente, van a haber muchos lesionados, sobre todo acá, en esta situación. Claro que sí, va a haber, sobre todo, va a haber lesionados, pero porque ese partido va a ser muy reñido. Pero con toda la mejor energía me sale la carta del avance. Me estás preocupando, soy un hombre mayor. No me meta letra, Uriel. Solo dime si vamos a ganar. Concreta, Perú gana, Australia. Totalmente decretado. Uriel, el guía en esta oportunidad, da el pronóstico y dice que sí, ¡Vamos a ganar Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Arriba! ¡Hasta el momento, Uriel! El día que está de cumpleaños nos dice que Perú le gana a Australia y vamos al Mundial. ¡No mediante! Con esa buena noticia, Uriel, entonces, te vas a quedar un ratito más aquí. ¿Te parece o no? ¡Tula, llegó una guapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!